Soy el coco, el millo al huevo, el nido al turquial, soy como el gento en la mierda. Siento el caribe como a una mujer, soy así que voy a ser. Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo en mi estelar. Y el rumor, el llano, hay ninguna canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y estrella. Con la piel nos ata como una flor de Venezuela. Con tus paisajes en mis sueños me iré, por esos mundos del Dios. Y tus recuerdos al atardecer, me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, prendida al viento y al sol. Y esa nostalgia que sube a mi voz, sin querer se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad, y del río la acuarela. Y de ti los hijos que sembrarán, no hay más escuelas. Si algún día tengo que naufragar, y el pitón rompe mis velas. En velar mi cuerpo cerca del mar, en Venezuela. En Venezuela el mar lo dice. ¡Un aplauso! Quienes ese bonito dato de acuerdo de mi país. Este es el país de ustedes, hermano. Que yo se les saluda.